La modernidad no solo ha traído la tecnología que hace más fácil la vida, sino que también ha traído a ciberdelincuentes que constantemente buscan la manera de poder engañar a personas vulnerables que terminan por entregar cuentas, contraseñas y hasta información personal. La Dirección Científica de la Guardia Nacional reportó que en el 2023 los estados con mayor número de ciberdelitos son Nuevo León con 19,600 casos, Estado de México con 16,622 casos, Aguascalientes con 15,330 casos, Oaxaca con 9,141 casos y Puebla con 8,519 casos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla señala que de enero a mayo de este 2024 se han registrado 1,366 delitos denunciados por personas de entre 19 y 30 años de edad. El hackeo a redes sociales o páginas oficiales es el principal delito denunciado en el Estado de Puebla. El Área de Prevención del Delito del Área de Seguridad Pública de Tehuacán ha identificado el aumento de cuatro ciberdelitos que ocurren en esta ciudad. Molestar, humillar, avergonzar reiteradamente a una persona por Internet puede encuadrarse como un delito de acoso. Suplantación de la identidad de bancos o empresas para robar información son quienes piden ingresar a portales para poder aclarar cargos y mediante cuestionarios logran obtener contraseñas de tarjetas bancarias. Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy Banco HSBC le da la oportunidad de adquirir su nueva tarjeta de crédito. HSBC PIVA, que es por mucho la mejor tarjeta de crédito al mercado, ya que le estoy dando hasta cuatro boletos de avión gratis al año con Viva Aerobús. A vecinos como Cancún, Puerto Vallarta o Los Cabos. Redireccionamiento de páginas apócrifas de empresarios o bancos para el robo de información confidencial o bancaria a pesar de que el usuario entre al sitio correcto. Por medio de llamadas telefónicas manipulan a la víctima para tener información personal, laboral, depósitos o retiros, haciéndose pasar por empleados bancarios para solicitar datos confidenciales. ¿Su INE se encuentra vigente? Sí. ¿Cuántos años tiene cumplidos a la fecha? 40. Muy bien. ¿Actualmente yo manejo alguna tarjeta de crédito? No, nada más de débito. Cuidado, estas son las llamadas que recientemente se hacen en la ciudad. Ninguna institución bancaria debe de solicitar información personal, números de tarjeta y mucho menos contraseñas. Denuncia. Aunque no existe un rango de edad para ser víctima, hoy en día son personas de la tercera edad quienes llegan a ser engañados sabiendo que no están familiarizados con una tarjeta bancaria o un teléfono inteligente. Nosotros estamos de hacer fomentar esa cultura de la legalidad, de que pues no hay que quedarnos con es que no va a pasar nada, es que lo van a dejar ahí el carpetazo, ¿no? El famoso carpetazo. Pero no es así. Todo ciudadano tiene derecho a denunciar y también debe de darle un seguimiento. Es parte de esa obligación de que debe darle ese seguimiento a la denuncia para que esto pueda continuar y pueda haber una conclusión a favor del afectado. Autoridades aseguran que si existe una denuncia hay un seguimiento o investigación, por lo que existen diferentes maneras de denunciar este tipo de ciberdelitos que ha cobrado ya muchas víctimas. Para Meganoticias, Iván Fierro.